San Ignacio, a las 6 horas de ayer, algunas personas que se dirigían a realizar sus labores de campo localizaron el cuerpo de una persona que se encontraba prácticamente calcinado y aún en llamas. El cadáver estaba dentro de una parcela que se localiza en el rancho Las Palomas, de la sindicatura de Piaxtla de abajo, en San Ignacio y parecía haber sido quemado recientemente. El reporte de inmediato, los testigos avisaron a Seguridad Pública, cuyos agentes hicieron acto de presencia poco después, al igual que el síndico del lugar, en espera de la llegada del personal de la Fiscalía. A simple vista se apreciaba que el cuerpo carbonizado correspondía a un varón, lo único que quedó sin quemar fue la hebilla de un cinto. Sobre el cadáver había restos de un neumático que fue utilizado para prenderle fuego, el cual se extendió al menos 3 metros a la redonda, debido a residuos de pastura que había en el lugar. Más tarde arribaron los peritos de la PGR, así como personal de la funeraria de guardia. Tras realizar su trabajo de campo, los investigadores localizaron a cerca de 3 metros del cadáver un casquillo percutido calibre .38, el cual fue recogido como evidencia. Encuentran cuerpo calcinado en San Ignacio, foto, Yolanda Tenorio Personal Funerario tuvo que acarrear agua de una pila cercana para apagar las llamas que aún salían del cuerpo. La autoridad local, dijo desconocer de quién podría tratarse, pues hasta ese momento no se tenía reporte de alguna persona desaparecida en la sindicatura. Además, propietarios de las parcelas que se ubican a pocos metros de la carretera estatal que comunica a Estación Dimas, se mostraban consternados y temerosos de que este lamentable hecho hubiera ocurrido en este lugar, el cual vino a romper con la racha de tranquilidad que se vivía en el municipio. Los restos fueron recogidos por los funerarios, que los trasladaron al Servicio Médico Forense de la Cruz de Elota para los trámites de ley. Este es un hecho poco común en el municipio. En esta nota, San Ignacio Calcinado Cuerpo.